Reconozco que eres buena noche ahora, que en este mitocasión me está robando a la luz y el último que sea el testigo, me agarras a la ciudad de México. Por lo tanto, quiero que me dejo con ustedes, que de verdad me falta nada en el centro de la ciudad. Te pido, no te pido, te exijo, mano a mano. ¡Feliz Day! A ver Marcela, no sé que tanto estás chillando que yo te robé la lucha, que no sé qué. ¿Ustedes vieron que me robé la lucha? ¡Feliz Day! Pero bueno, soy una ruda rena. Entonces, nos vemos aquí durante ocho días para demostrarte que Metallica va a acabar con el fin. ¡ sized! ¡Feliz Day! ¡Feliz Day! la penrava que tu entiendas a amor El c Examín